Este pasado 3 de julio de 2024 en el Senado de la República se conoció la nueva reina de los trabalenguas en la aprobación del Código Penal de la República Dominicana dejando de lado las tres causales. ¿Por qué razón Farideh Raful tenía que leer tan rápido, tan rápido el Código Penal o por lo menos los artículos del Código Penal? Ahora mismo en Comentarios con Josías Gómez te vamos a revelar por qué Farideh superó a Raymond Pozo. Niña adolescente no comunique dicho apreciamiento a un plazo de mayor de 6 horas a la autoridad de UCI al competente y a la familia del detenido o no le informe su derecho a ser violenta y le pide su ejercicio de la sanidad con una o dos años presión menor en la institución del cargo. Artículo 174, sanción por vejames a niños, niñas o adolescentes. Las noticias más impactantes, los hechos más notables. El Hombre Noticias, Josías Gómez, con la verdad, aunque duela. Saludos amigos, qué bueno saludarles, gracias por estar con nosotros en una nueva entrega de los Comentarios con Josías Gómez. Este nuevo por aquí, recuerda suscribirse, darle like, compartir siempre nuestro contenido, dejar sus comentarios. Recuerden que esos comentarios son importantes para nosotros. En el día de ayer, miércoles 3 de julio de 2024, en República Dominicana se aprobó en el Senado de la República el famoso Código Penal. Hace mucho que se estaba hablando del Código Penal y ayer se dio la aprobación de este código. Pero también ayer se hizo un descubrimiento. Ayer se hizo, se conoció la nueva reina de los trabalenguas, que es el caso de Faride Raful. Faride que supera a quien fuera el rey de los trabalenguas por muchos años, Raymond Poz. Después de un largo noviazgo quise complacer mi novia y una tarde, media hora, de una vez planeamos boda. Dos fechas se barajaron Dios queriéndome ayudar, pero a la tercera vez no me le pude escapar. Ayer Faride Raful estaba leyendo ese Código Penal, señores, cosas para que no pudiéramos entender. Y le voy primero a leer a ustedes cuál fue la aprobación de este Código Penal. Y después vamos a hablar un poquito por qué había que leer tan rápido eso, a ver cuál es el plan que había de fondo. El Senado de la República aprueba proyecto de ley del nuevo Código Penal y deja fuera las tres causales. El Senado de la República aprobó la noche de este miércoles en un segundo debate, seguido, y con buenas modificaciones, pero sin las tres causales del aborto. El proyecto de ley del nuevo Código Penal, que consta de 419 artículos y busca sustituir el de más de 100 años, pero que desde por más de dos décadas se mantiene en el debate en el Congreso. El 22 de 22 senadores presentes, 20 votaron a favor y dos en contra, Faride Raful e Iván Lorenzo. Fueron los dos que votaron en contra. Ahora el proyecto pasará a la Cámara de Diputados, ahí será debatido, y en caso de ser aprobado pasará al Poder Ejecutivo para ser observado y promulgada por el presidente Luis Abinader. En la sesión, varios legisladores se turnaron para leer en alrededor de tres horas los 419 artículos del documento que promueve o que previamente fue analizado por una comisión especial. El plan es aprobarlo antes que termine la actual legislatura el próximo 26 de julio. De lo contrario, volverá a perimir y el documento quedará en las manos de la gestión de los nuevos congresistas. Veamos la lectura de Faride Raful. Si el niño o niña o adolescente no comunique dicho apreciamiento a un plazo de mayor de seis horas a la autoridad de abuso y al competente y a la familia del detenido, o no le informe su derecho a ser violenta y le impide su ejercicio de la sanidad con una o dos años de presión menor en la institución del cargo. Artículo 174. Sanción por viajar a medes a niños, niñas o adolescentes. Cuando un niño o niña o adolescente se encuentra bajo la autoridad de guarda o vigilancia, sea sometido a bajarme de contenimiento, presión chantaje, voto degradante, desnumado, se sancionará a los funcionarios o empleados a posar los dos a tres años de presión menor en la institución del cargo. Párrafo. Si el niño o niña o adolescente es sometido a tortura o auto de violencia mientras se encuentra bajo el control del Ministerio Público de cualquier autoridad durante la investigación, por la Comisión de Inflación, la autoridad responsable de la sanidad de cuatro a diez años de presión mayor en la institución del cargo. Subsección 1. De las medidas sociodudiciales por arresto ilegal, rapto o secuestro, apreciamiento y vejame. Artículo 175. Medidas sociodudiciales por arresto ilegal, rapto, secuestro, apreciamiento y vejame a la persona física imputada por la Comisión de Inflación de Infinidas. En los artículos 167 al 174, el tribunal podrá imponerle una ovaria. Usted me puede explicar, usted entendió algo, porque la verdad de la forma como se leyó esto era para que nadie entendiera. Le puse un video anterior donde se veía a Raymond Pozo cuando hacía, o hace todavía, pero ese video haciéndole el hermano Tazo, donde Faride lo supera en creces a la hora de su lectura que definitivamente nunca pudimos entender cuál fue la causa de esta lectura. Ahora, lo que me impresiona fue lo que dijo entonces el presidente del Senado, el presidente del Senado con esta intervención que hizo Iván Lorenzo. Escuchemos. Ustedes van a hacer lo que han venido a hacer. No tengo dudas que hay una mayoría para atropellar la dignidad de las mujeres. Sin embargo, pueden hacerlo en cuanto al fondo cuando se apruebe el código, pero yo voy a solicitar al Pleno que no se atropelle la forma. La forma en que se ha leído esta pieza legislativa no es elegante, por lo cual voy a someter al Plenario que se lea de nuevo a los fines de que podamos escuchar, podamos escuchar, porque en la forma en que se leyó prácticamente lo que hizo fue atropellarse. No se escuchaba absolutamente nada. Y antes de hacer mi reparo, me gustaría que usted someta la moción que estamos sometiendo al Pleno de este hemiciclo. Mire, Senador, nosotros somos muy respetuosos de todos los senadores. Se ha cumplido tal y como establece el reglamento y como establece la Constitución, un proyecto de ley se conoce en dos discusiones, en una de ellas puede ser liberado de lectura y en la otra se lee. En la primera discusión se liberó de lectura y en esta se ha leído íntegramente. Todo lo hemos escuchado. Es decir, señor Senador, que yo entiendo que además de que se leyó en esta ocasión y que la vicepresidenta reafirma que fue un proyecto que fue aprobado en el año 2021 por el Senado de la República y perimido en la Cámara, nosotros hemos decidido en el día de hoy leerlo nuevamente para que no se tenga la excusa de que el proyecto no se leyó y que no se conocía. Un proyecto que tiene 23 años dando vueltas. Está bien, Senador, pero ¿por qué tan rápido? ¿Cuál es la necesidad de leer eso así? Si el adolescente no comunique dicho procedimiento a un plazo de mayores seis horas a la autoridad de UCI, al competente y a la familia del detenido o no le informe su derecho a ser violenta. La Liga de Verano de Béisbol de la República Dominicana y nuestra ciudad ya está lista para ver los mejores batazos, las mejores jugadas, lo mejor de los Atléticos de Puerto Plata en el moderno y remodelado estadio José Briseño. Desde el 19 de junio de 2024 podrás disfrutar de Béisbol en Grande. Si quieres formar parte de nuestros patrocinadores, contáctanos al 809-952-7291. Los Atléticos de Puerto Plata, el nuevo equipo de la novia del Atlántico. En farmacia ya se ve, lo primero es servirte, después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos, medicamentos originales con la mejor calidad. Visítanos en la calle 5, número 14, Los Bordas, Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio, llamando al 829-253-0074 y al 829-864-9325. Laboramos de lunes a sábado, de 7.30 de la mañana a 9 de la noche. Los domingos y días feriados, de 7.30 de la mañana a 8 de la noche. Farmacia ya se ve, somos calidad y seguridad en nuestros servicios. Las noticias más impactantes, los hechos más notables. El Hombre Noticias, Josías Gómez, con la verdad, aunque duela. El Hombre Noticias, Josías Gómez, con la verdad, aunque duela. Gracias.